Nadia Música en ADC Radio Su biografía está impactante también como actor de las novelas Pero vamos a por el principio, Rafa ¿Cómo inició tu carrera en la artisteada? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues, del huevo o la gallina no todavía sigo buscando la respuesta Pero de lo mío, tenía ocho años cuando reunía compañeritas de la primaria Y fui con las mamás y les dije Vengo a pedirles permiso para que me presten a sus hijas Porque vamos a salir en Club Infantil del 2 Pero además chequen esto a sus hijas ¿No? No a sus hijos Ah, no Que eran puras niñas Se llamaba Rafael y su ballet Exacto Entonces era yo hombre y tenía cuatro niñas atrás que me rodeaban No, ¿en serio? Y yo bailando y haciendo mímica, fonomímica, ¿no? Ok, ¿cómo se te ocurrió? Pues porque vi en la tele que de repente un día dicen Oigan, pues si quieren venir a participar, acérquense a Televisa Monterrey Vengan y hacen casting y todo Dije, yo voy a salir ahí ¿En qué concurso fue? Este, no, es un programa que se llamaba Club Infantil del 2 Ok Te estoy hablando de, uuuh, tenía yo ocho años Tengo cuarenta y cuatro ahorita Nada más y nada menos que, para las matemáticas soy malísimo No, yo peor, así es que yo te dejo haciendo las cuentas Treinta y seis años atrás Ok, wow Entonces, este, pues las mamás no nos creían Ajá Me dijeron, ay sí Cuando vamos, hacemos el casting y me dicen No, sí, la fecha al aire es esta Y tú vienes a grabar y sales Ya se la creyeron, ya fueron con las mamás Compraron en el centro camisas y todo Y esa fue mi primer participación en televisión Pero tú fuiste el que dije A mí me nació A mí me nació Y tú ensayabas con las niñas Yo les montaba la coreografía ¿En serio? Sí, les hacía su twist y todo Me aventaba la de presumida de Enrique Guzmán Con los team tops Cosa Esa fue la primer participación que yo tuve en tele Y ese fue mi primer acercamiento Con la televisión Con la televisión Muy bien Después, cuando empiezo a desarrollarme más Empiezo como bailarín con un grupo de familia Allá en Saltillo Teníamos un grupo que se llamaba Karma A una prima se le ocurre poner lambada en sus quince años Ok, a veces estaba de moda, ¿no? Súper de moda Pero súper sexy Con Kaoma, sí Entonces nos reunimos todos a bailar lambada Y FAMSA, una empresa mueblera Que ahora ya llegó a México Que era muy famosa Día del Norte Tenía un eslogan que era Lógico, con FAMSA Lógico Y era en lambada, ¿no? Entonces nos ven bailar Y nos dicen ¿Quieren participar en el comercial? Y ahí nace Karma Ok Y de formar tres canciones para el quince años Llegamos a tener un repertorio de hasta tres horas continuas ¿En serio? Bailando mambo, salsa, esto, todo Pero tú ibas como bailarín Como bailarín Entonces digamos que tu carrera la iniciaste como bailarín Como bailarín, exacto Después Caló lanza una convocatoria en el programa de Mala Noche, ¿no? Con Verónica Castro Tiene a Caló y Gerardo como invitados de ese programa Y dicen Estamos buscando bailarines para Caló Y vamos al palenque de Monterrey Y vamos a buscar bailarines Entonces voy al palenque con Karma Hacemos el casting Y de todos los compañeros ahí Me escogen a mí, nada más Nada más a ti como bailarín Nos trae el gerente de ventas de Caló Ajá Y se le voltea a Caló Sin que sepa la gente de Caló Él quería organizar como un New Kids on the Block mexicano Ok Y entonces sin que se enterara Caló Nos reúne a tres chavos y a dos bailarines de Caló Que tenía dos bailarines en ese tiempo Guapísimos los cuates Aldo y Nolo Dos chavos de Cancún Ok Y entonces entre los cinco íbamos a hacer los New Kids on the Block mexicanos Cuando Caló se entera Los nuevos chicos del barrio Cuando Caló se entera El manager de Caló Estuvo a punto de expulsar a Marcelo Salvatierra Que era el gerente de ventas Claro, porque estaba robando ahí a todo el talento Hombre Y entonces nos dejan colgados Yo pierdo la prepa Ok Porque me fui en los dos meses de vacaciones de la prepa Y me estoy cuatro, cinco meses No dos Entonces cuando regreso a Saltillo Fue horrible Hace cuenta que me fueron a dejar como cincuenta parientes en la central camionera Ajá Y cuando regreso de la central camionera Nada más estaba mi novia y mi mamá esperándome Ay, qué fuerte Y fue horrible Porque entonces toda la familia me decía Era el loser de la familia Mira, ahí está el que creía que iba a ser cantante Que iba a ser esto Porque además es provincia Entonces tú estás así de que Mi hijo va a irse a bailar con Caló Y ya la la y todo Todo ahí la familia va a despedirte Horrible Llegué Y todo el mundo me decía Mira, pobre soñador Esto y el otro Mi mamá se va a Tampico Y me dice Oye, pues vámonos Nos vamos a ir a vivir a Tampico Y le digo No, yo aquí en Saltillo ya tengo un nombre Como bailarín de karma Empiezo a dar clases de baile En una academia de iniciación artística Del maestro Nati Molina Que en paz descanse Y de repente me habla un día Mi mamá de Tampico Y me dice Oye, están haciendo casting para el CEA De Televisa Ok Tu mamá Tu mamá fue la impulsora Ya sabes que nuestras madres La señora que está detrás de la cámara Es la mamá de Nadia Es mi madre Ahora anda de camarógrafa estrella Oye Rafa, discúlpame que te interrumpa Pero tenemos que ir en ese momento A un musical Y por supuesto que vamos a irnos Con una rola de Rafa Mercadante Esto se llama Eso Y chile Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Eso ni es Rafa Mercadante Qué difícil cantar y bailar Le quiero recordar a la gente Cómo pueden participar Juega con venga.com Para que digan si les gustó O no les gustó Más o menos regular O con el hashtag Academia VLA Rafa, este es tu género, ¿verdad? Más o menos, más o menos Esto es más como lo tuyo, ¿no? Norteño y desde aquí Un abrazo y un saludo A don Ramón Ayala El relleno cremosito Del acordeón, papá Ándale Sí, 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 sí El frijo bien emocionado Allá atrás sirviéndose unas aguas Este... Ceci, tu comentario, por favor Yo creo que sí es tu género Te sentí muy cómodo La cantaste muy bien Súper rico Le pusiste tu estilo La disfruté mucho, mucho De verdad, felicidades Gracias Qué bonito canta usted Muchas gracias La próxima vez en vez de pijama Traigas un camisón Oigan Para que nos inspire Oye, oye Oye, Rafa Ya ves, amiga Eso es lo que se dan Por echarles puño Oye, oye, oye No, no, no A alguien no le llegó el memo De no puedes molestar a los invitados Menos que eso no puedes A alguien no le llegó el memo Gracias, Rafa Me gustó verte Siempre ya no me gustó En este canal No, es cierto Es drama, es drama Me gustó verte en este canal, Rafa Gusto en verte, ¿eh? Bueno, mi search ¿Algo que decirle a este caballero? Mira, la verdad es que yo no soy fan del género Y tampoco tengo mucho la referencia Al señor Ramón Ayala Y Rafa ni me cae bien Pero, la verdad Gracias, Rafa La semana pasada hiciste Caló Caló Ahora, Ramón Ayala Me gusta esta Que no estás en una zona de confort Sí pensamos que es tu género Pero lo hiciste impecable Me gustó como cantaste Bailó payaso de rodeo No te cansaste Bravo, bravo, Rafa Muchas gracias, mi search Nadia Rafa Sí, definitivamente Esas botas Te quedan muy bien Bailando Cantando No se te fue el aire Estuvo increíble Y la verdad es que a mí me encantaría Que muy pronto Sacaras un disco De este género Ahora te vemos A tu Sánchez También ahí en Soy Grupero Así es que Muchas, muchas felicidades El género popular Es algo que nos mueve Que nos encanta No se pierda El corazón Grupero Todos los sábados En punto de las 7 de la noche Ahí los esperamos ¿Listo, Rafa? Nada con que criticar a Nadia ¿No? Ok Vamos a ver ¿Qué dice la gente? La gente dice 68% Muy bien Bravo La banda La banda Sí Oye, entonces Bueno, ya estuviste Como bailarina Ya, todo ese rollo Regresaste frustrado Pensaste que No le ibas a armar Pero luego ¿Qué siguió? Porque pues Aquí estamos escuchando Tus sencillos, Rafa Pues mira Vas a decir Ay, no Me lo está diciendo Porque sabe que soy cristiana No Le dije a Dios un día Oye La verdad Este Ya regresé Porque cuando vi Cuando termina El proyecto con Caló Lanzan a unos chicos Que se llaman Los hijos de Sánchez ¿Te acuerdas de los hijos de Sánchez? Sí, me acuerdo De los hijos de Sánchez Los hijos de Sánchez Ocuparon el lugar Que se supone Que nosotros íbamos a ocupar Sí Entonces se presenta Caló nuevamente En un programa Con la Vero Castro Y lanzan A los hijos de Sánchez Que los traía Marcelo Salvatierra En aquel tiempo Entonces los veo yo al aire Y digo Híjole Sentí horrible Y volteo y le digo a Dios Dame una señal Si realmente quieres Que me dedique a esto Nada más te pido Una sola señal Al siguiente día Me habla mi madre Y me dice Está el casting Para el CEA De México Acá Lánzate Yo en ese tiempo Trabajaba de barman Ok En un lugar Yo era barman Y un amigo era Robin Y juntos peleábamos No Y pum Y entonces Entonces fuiste al casting Entonces me lanzo al casting Y le digo a mi jefe Oye me quedé en el callback Del CEA Mentira No había ni callback Ni nada Le digo Me tengo que ir mañana Porque si no Perdía la chamba Me dice ¿En serio te quedaste? Le digo Te lo juro Me quedé en el callback Tengo que ir mañana Y ese día Mi compadre y yo Ramón Bojorquez De allá de Saltillo Que ahora es un imitador La sombra de Juan Gabriel Allá en Saltillo Le digo Vámonos compadre Hacemos el casting Llegamos a Saltillo A la televisora De Tampico Y le decimos Venimos de Saltillo Vamos a hacer el casting No Hoy se cerró Se cerró el casting No hay oportunidad Jim Le digo Es que venimos desde Saltillo Me dice Ay ¿Cómo van a venir desde Saltillo? Y le enseñamos los boletos del camión ¿En serio vienen desde Saltillo? A hacer el casting Le digo Sí Me habló mi mamá Pues mañana Es la última oportunidad Pero ya es de los que escogieron Entonces Estuvimos esperando Mi compadre y yo A 50 personas Que pasaran Y después pasamos De último Con el maestro Miguel Ángel Ferriz Que en paz descanse Y él Él me recibe Le declamo Una Poesía Es que además Me encanta Rafa Porque dices Y entonces Me volví bailarín Pero fui al casting Y declamé ¿No? ¿Por qué no? Y luego hice magia Más o menos No, mi papá era declamador Sí, sí, sí Tuve la gloria del cielo Que me mandara dos padres El El de El orgánico El del ADN Y el de crianza ¿No? Ajá, claro, claro Entonces Mi papá Era declamador aquí en México Y por eso me gustaba declamar Entonces fuiste Y tu casting fue Declamado Declamé Declamé Este ¿Cómo se llama? Ay La de Garrick Luego te la declamaré Otro día Bueno Es una poesía maravillosa Porque habla de un artista Que sufre de su soledad Se llama Reír Llorando La poesía Que es preciosa A mi mamá también Le encanta la declamación Por eso luego Luego se apuntó Ella debe conocer perfectamente La de Reír Llorando La de Garrick La conocen como la de Garrick Entonces me quedo Y de esa generación De treinta y cuatro Que éramos Nos graduamos dos Guau Estar en el CEA ¿Cuánto tiempo duró tu preparación? Tres años Tres años en el CEA Es complicado, ¿no? Es muy complicado Porque, bueno, obviamente tienes ahí como Tú que ibas de provincia Yo sé que les pagaban en ese tiempo, ¿verdad? Una mensualidad para que vivieran Pero estaba difícil Te daban una ayuda Lo que le llamaban una beca económica Sí ¿No? Te la daban a partir del segundo año Ya cuando te veían posibilidades Gracias a Dios a mí me dan la beca En el segundo año Y en el segundo año Viene una época de crisis en México tremenda Fue en el 95 Cuando se sale el Pelotas Carlos Salinas de Gortari Que nos dejó Ay, sí, estuvo tremendo Horrible Que el país se nos fue a pique Sí, de la devaluación Televisa opta por cerrar El CEA de Monterrey Y el de Guadalajara Y eso nos conviene a nosotros Porque nos traen a México Ok A terminar Y aquí me graduo Con gente como André García Nora Salinas Los Gemelos Brennan Abraham Ramos Karimelo Sano Mauricio Barcelata Todos somos Sí, saludos al buen Mau Sí, saludos Y a todos los demás Y muchos compañeros muy exitosos Que desafortunadamente claudican Porque nuestra carrera es muy difícil Es maratónica, ¿no? Es maratónica Es de verdad Por pura pasión Yo creo que hay un momento En el que te mueves Por pura pasión Por amor al arte Y porque además Bueno, cuando Dios te lo da No puedes hacer otra cosa, ¿eh? Te surge del alma Si yo te lo volteo ¿Cuántos fueron a la academia, Nadia? A la academia Pues al casting Al casting En la primera generación Ay, no sé Creo que fueron como 50 mil 50 mil 50 mil De esos 50 mil ¿Cuántos quedaron en la academia? En la academia 14 14 De esos 14 ¿Cuántos siguen activos ahorita? De esos 14 Pues como 4 ¿4? 5 Sí, como 4 Entonces aquí también tenemos a una joya Que ustedes se dan cuenta Que realmente es muy difícil mantenerse activo Es muy, muy, muy complicado Oigan, este Vámonos a una pausa comercial ¿Qué rápido se nos está yendo esta hora? De verdad que sí Quédense con nosotros No se muevan Ya volvemos con más de Rafa Mercadante